Facilitar a las mujeres la vida, con guarderías, con todo lo que tenga que ver con los horarios, lo que no puede ser es que los colegios de los niños empiecen una hora después de que las madres entren a trabajar, o los padres, que es que da igual, o sea, es que hay familias... Pero eso es familia, eso es familia. Hay familias que tienen dos o tres hijos y cada uno entra una hora al colegio, oiga, arreglen ustedes estas cosas que parecen sencillas, pero no sé, deben ser complicadísimas, porque no hay plazas de guardería para que las madres y los padres puedan dejar a los chavales en la guardería y que no te cuesten un sueldo. O sea, que uno de los dos al final diga, pues yo no trabajo, porque si trabajo para que me cobre la guardería, luego lo mejor que puede hacer ese ministerio es desaparecer, porque el presupuesto de ese ministerio son 550 millones de euros. Con esos 550 millones de euros, fíjate, si hubieran por lo menos creado nuevos plazas de juzgados contra la violencia machista, si hubieran comprado más para poder seguir a los que tienen órdenes de alejamiento, pues a lo mejor se hubiera gastado algo de dinero en algo que tenga que ver con... Pero resulta que es el ministerio que tiene un presupuesto brutal y es cuando más mujeres son atacadas, cuando más muertes de mujeres, pues entonces, chica, por Dios, retírate, por favor. Porque si tienes un ministerio que va a luchar contra la violencia contra las mujeres y resulta que hay más violencia que nunca contra las mujeres, al menos eso dicen las cifras. Es que ya te tenías que haber ido al primer año, dice, o sea, tengo un ministerio para luchar contra eso y lo que estoy haciendo es todo lo contrario, por favor, sobre todo la pasta que se gastan. Pero si es que es negativo.